14, 14 muchachos, match point para ambos Miren, miren, les voy a decir algo Si ustedes estuvieran aquí, se estuvieran dando cuenta de el ambiente tan tranquilo El ambiente tan chingón que se está viviendo al ver la reta Y ustedes peleando ahí en sus casas, todos estresados porque le están contestando a un vato que no les latió su comentario Y aquí toda la banda pasándola chido y viendo la reta, disfrutando la reta nada más Vámonos, ahí se viene el Ramón, ah, bote del buen Tómala de nuevo, vas para atrás, vas para atrás, tómala, vas para atrás de nuevo Vámonos, vámonos, estoy hasta temblando, estoy hasta temblando de la pinche emoción Se viene el ángel, ahí viene Vegeta, viene Vegeta Ya, vas para atrás ahora con ángel Ah, le tocó la cola, vámonos De nuevo, de nuevo Todos callados, hasta yo cabrón, hasta yo estoy callado No, chingao No ¿Qué va a suceder? Vámonos 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 Échenle muchachos, échenle muchachos Vamos, vamos, Billy, el último del Dark Primero de Vegeta Ramón, vámonos, va para atrás, le dice ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Se va! ¡No! ¡Qué buen combo ahí de Vegeta! ¡Vamos, vamos! ¿Qué va a cerrar? ¡Vámonos! ¡Se va también! ¡Se va también! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Será 3x1 o se va? ¡3x1! ¡Adiós! ¡Qué buena reta, muchachos! ¡Aplaudan, Carlos! ¡Vamos, chingas! ¡Buena, muchachos! ¡Buena, muchachos! ¡Buena, chavos! ¡Güeyes! ¡No se estresen! ¡No se estresen! ¡La reta estuvo bien chingona! ¡Todos aquí la disfrutan! ¡Ustedes todos estresados! ¡Sale! ¡Se viene Kuno! ¡Se viene Kuno versus... ¡Versus, este, Vegeta! ¡Cuídense mucho! ¡Se viene Kuno versus... ¿Qué pasa, amigos? ¡Todo bien! ¡Tuvo chingona! ¡No mames otro pedo! ¡Se viene Kuno! ¡Les voy a poner ahorita la página de Kuno! ¡Bueno, no! ¡Todos! ¡Eh! ¡Si yo lo cierro, amigos! ¡Sí! ¡Este, váyanse todos a la página de Kuno! ¡Por favor, apoyen a la página de Kuno! ¡Ahorita nos vemos! ¡Y vámonos para allá! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Oye, estuvo muy chingón! ¡Estuvo muy chingón! ¡Échale ganas, amigo! ¡Échale huevos!